Un fuerte aplauso para Paco, que cumplí 45 años en la ciudad, no hay poco de pago, con los tiempos de corte. No soy de su último premio, yo llevo 46, me parece que fue yo, pero creo que no. Ahora, una de mías para él. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré que el negro de amor vienes y lleno de ti. Nunca sabré cómo siento tu pulso y mis penas, nunca sabré que el viento llegó a eterna. Mi vida lleva tu vida y busca en tu sol, reza en tu suelo, reza en tu cielo, la de tu ser. Ya siempre unido, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo en la brisa dice a tu alma, ven a ser unido hacia el día vendrán, y que aparece en ti, la luna de nieve. Nunca sabré que el misterio al luz de nuestra noche, nunca sabré cómo vino esta luna de mi vida. La luna, ven a ser unido hacia el amor, ven a ser unido hacia el alma, ven a ser unido hacia el día vendrán. La gracia de Dios, el día vendrá, que amanece por ti, la luna de miel, la luna de miel, la luna de miel.